para conocimiento de todos de ustedes, el día de hoy, en el distrito nueve de octubre, alrededor de las cuatro de la mañana, se tuvo un hecho violento en donde una persona resultó fallecida con una arma blanca. Inmediatamente, tanto el eje preventivo, el eje investigativo, y el eje de inteligencia, mediante técnicas investigativas, proceden a la localización y captura del presunto causante de los hechos. El mismo que es un sujeto que se le encontró en el sector sur, en un domicilio de su madre, que responde a los nombres de Eric Ariel G., de veintiún años, asimismo como indicios dos celulares. El oxiso, asimismo, responde a los nombres de Ángel Alberto Barragán, de cincuenta y cinco años. La motivación, aparentemente, es un tema de un escándalo que ha existido, por lo que inmediatamente nuestras unidades de investigación e inteligencia, afortunadamente, dieron ya con la localización del presunto causante, y al momento está puesto ya a órdenes de la autoridad competente. de la autoridad competente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!